pero allá fue el que me contó el tema de mi cumpleaños es año nuevo yo sinceramente yo no lo veo como una cosa mala a lo mejor van a decir que estoy loco y ya, ya con la silla no hemos alquilado nada como les parece que encontré yo tengo que guardar en económicas porque uno después bota todo eso Hola amigos, buenos días, bienvenidos les estoy saludando hoy viernes 30 de diciembre nosotros llegamos el lunes en la noche de allá de... con los muchachos entonces bienvenidos el día de hoy estaba por acá viendo a Angie que para el 24 o no sé si sería el 25 hicieron un pozole ustedes saben que yo soy amante de las sopas ay, tan delicioso también veo vlogs amigos eh, sino que estaba viendo el pozole que estaban haciendo ay, lo amo, lo amo a mí me encanta entonces, no lo he hecho hay muchas recetas para hacerlo es trabajosito, eso es trabajosito hacer eso, mira mírala que linda a mí me encanta ver vlogs también muchachos espero que hayan pasado la navidad bien, ustedes también que hayan disfrutado comido rico eh, sobre todo gozado con las personas que están al lado muchas veces estamos solitos nos tenemos que hacer al ambiente a mí me ha pasado cuando recién llegué aquí a este país solita con mi mamá eh, después cuando me casé solita con Fercho por el trabajo porque no podíamos estar con la familia por muchos motivos la distancia y eso pero pero nos hacíamos al ambiente Fercho y yo nos vestíamos bonito hacíamos la comida eh, o con amistades así nos toca amigos así nos toca y y pasarla bueno y darle gracias a Dios pero es más que nada por la por la salud que es lo más importante la salud y y ya uno eh, le pone ánimos ánimos y ganas a la vida como les decía amigos hoy es viernes entonces tengan paciencia con los videos porque yo sé que quieren que les saque videos pero acuérdense que son unas fechas bien importantes amigos y me gusta compartir con la familia y ya uno no tiene tiempo porque se la pasa todo ocupado si les grabo o sea de a poquito de a pedacitos eh, Jamie ya está aquí en Miami ah, pero se fue ahora para eh, visitar al suegro el papá de Jenny vive aquí sino que él va mucho para allá para el hija y ahora que se retire yo no sé si se retiró o se va a retirar él se va a ir a vivir allá también porque la adoración de él son esas muchachas y el hijo por supuesto que el hijo ya vive allá creo hace como unos ocho años después se fue Jenny y la hermana entonces él ahora que se retire quiere irse para allá y más ahora amigos que van a ser el nieto va a estar chocho ay, yo creo que nosotros vamos a estar así también cuando nos den la sorpresa Dios quiera este próximo año me voy a poner entonces a colgar esta ropita y a a seguir las labores muchachos el Joelito ya está listo para la Navidad lo bañé ayer lo cepillé le puse una camisa lo más de linda pero el Joelito yo no sé déjame dejar esto acá Joelito se mudó él se mudó porque él le gustaba mucho estar ahí después se pasó para allá junto a Paquito ahora se pasó para el Family Room yo creo que por el frío gracias a Dios ya se fue el frío hace como el jueves o el miércoles yo creo que el miércoles ya se fue el frío no nos duró mucho pero hice sopitas y todo eso ay tan rico de todas maneras Joelito se fue para allá yo pienso que por el frío porque como allá en el Family Room es de madera entonces es como más calientico ay quedó tan bello pero volviendo al tema muchachos de grabarles yo ustedes saben que siempre grabo con mucho cariño y mucho amor pero ay a veces hay gente como tan dura claro que a mí ya simplemente en los comentarios así como negativos ya no me afectan tanto como hace 3, 4, 5 años y ahora ya no ya no es tanto pero hace como unos 3 años yo les compartí la repartición de los regalos ay pero amigos ay la gente es la gente es tremenda me criticaron que esos regalos que a fulanito no le dieron regalo que no sé qué acuérdense que yo grabo diapiticos diapedacitos y a lo mismo pasó ahora en la Navidad claro que esa Navidad que fue en Mero Beach en Mero Beach hicimos también la fiesta de villamados y repartimos los regalos allá cuando Gerson vivía en Carolina del Sur entonces ay hay gente muy criticona y muy entonces le dije en esa época Fercho no voy a volver a compartir cuando repartimos los regalos y entonces ahora pues yo les compartí igual de a pedacito ya los perdoné si me entiendes ya ay no importa pero a veces pongo la cámara y Gigi era la que me decía mami graba esta parte graba esta parte o Maite también me decía grabe, grabe, grabe grabe esto porque yo pongo la cámara la apago y me embobo y me pongo a charlar y tú sabes está riéndonos y todo y con tantos ahí pues los quiero disfrutar también no quiero estar toda hora ahí pues ahí grabándolos de todas maneras a ellos les gusta que los grabe pues ya grabe, grabe, grabe mami les gusta tener pues los recuerdos y eso lo único que uno que ya como les diga no puedo grabar todo que a fulanito no le dieron regalo que a sutanito si lo que pasa es que no o sea se nos hace me hace el video largo para ustedes aburridor y para mi editar también se me hace una pesadilla entonces por acá acuérdense que voy a tener casa llena van a venir los papás de Brian van a venir amistades hay otras amistades que las invitamos pero se van a otro lado con sus hijos ya saben que así es de todas maneras van a venir todos los muchachos míos más aparte Gerson llega hoy hoy viernes llega ahora como a mediodía y tengo por acá un reguerito porque yo he estado haciendo algunas decoraciones que esto se los compartí en un en un video en el canal de decoraciones cositas así que he estado haciendo vean ay esto me parece tan lindo que quiero poner afuera porque la fiesta va a ser afuera vamos a hacerlo afuera bien chévere porque hay más espacio y quiero hacer pues otras actividades y otras cosas tengo voy a hacer un photo booth para poder tomarnos fotos allá con gorros que gafas que cositas que nos podamos poner y tomarnos la foto cada familia me gusta eso también está por aquí que unas sodas que los chips las papitas y todo eso lo estoy poniendo así junto todo me faltan traer los platos desechables vean compré estos banners en la tienda de Dollar Tree pero me gustan porque el color me encanta doradito de todas maneras son personalizados o sea traen las letras aparte miren traen las letras y tú le puedes poner happy birthday merry christmas happy new year feliz año no sé lo que ustedes quieran por eso me gustan no le voy a poner happy birthday el tema de mi cumpleaños es año nuevo y por aquí también tengo otras cositas pero las tengo acá porque esto es para las 12 antecitos cuando parten unas 5 a las 12 vamos a repartir todos estos gorritos de año nuevo maracas mira estas alumbra esto también alumbra lo más de chévere y claro que allá también dejé algunos gorritos de otras cosas para que se tomen las fotos vean a Yoblito veanlo veanlo dile yo me mudé para este tapetito entonces ya le traje la camita para acá acabo de comer ajá Fercho está por acá muy juicioso haciendo el desayuno y porque buenos días porque tengo hambre si quiere unos huevos pericos con unas tortillas entonces yo estoy por acá alistando para desayunar una piñita los jalapeños y voy a recoger todos estos platos para dejar de una vez acá limpio como les parece que Gigi me entregó esto antes de venirnos nos entregó la cajita esta de las galletas desocupada y que se las llenemos papi y como te parece que le dio solamente dos a Brian Brian fue el que me contó me dijo me dio dos nomás que le tocaba hay que darle a hacerle uno a él era lo que te iba a decir a lo mejor él lo que quería decir es yo quiero para mí solo siguiente nos tocaba volver a hacer para ay son muchachos unos momentos después muchachos estábamos aquí recordando con Fercho las cosas de este año todo lo que hemos hecho y primeramente queremos agradecerle a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado por todas las bendiciones por todas las enseñanzas porque nunca hay cosas malas que que vengan de Dios siempre no vienen de Dios pero si pasan cosas bueno la muerte de ti de tu mamá si que son cosas que uno tiene que enfrentar también si ay Fercho Fercho ve la muerte tan diferente me encanta eso de porque él ve eso como va a pasar como un como si fuera una carrera una profesión como si fuera un trabajo como que tiene que pasar como una cosa y y yo a veces lo veo con miedo como con miedo y como muy lejano como muy lejano como que uno cree que pero mira tan lindo el señor como le puso en el corazón a uno como la eternidad entonces es rico porque para los que creemos creemos que yo voy a ver a mi papá que vamos a ver a tita que allá ya no hay más lágrimas ni sufrimiento ni nada amigos que pero le damos gracias al señor por por la vida que tuvo tita por eh porque me regaló a Fercho porque me regaló a Sandy eh pero le damos gracias también yo le doy gracias al señor por la salud de mi mamá que mi mamá es una señora tan fuerte tan Dios mío ella es fuerte gracias a Dios tiene salud por la familia los muchachos ustedes saben que las cosas no no son fáciles Gerson sufrió mucho cuando estuvo viviendo en en Carolina del Sur en cuanto a la lejanía pues de la familia más que nada sí me pasó cosas pero aprendió aprendió lo veo ahora más centrado más maduro eh entonces han sido como etapas etapas exacto y yo también pues extrañándolos lo que pasó con Gigi de que se me fue acababa de morir tita y a ella la aceptaron en la fuerza aérea para mí fue duro también pero o sea es duro en el momento pero ya como que la mente tiene que uno hacerle como clic uno no puede estar lamentándose al mes a los dos meses y estar lamentándose tiene que uno porque hay gente alrededor de uno y no puede uno como amargarla y eso es malo para uno creo que eso afecta también la salud no y que uno lleva yo no sé si se se puede decir que uno lleva el luto uno uno en la mente tiene esa cosa de que pasó pero pero yo sinceramente yo no lo veo como una cosa mala yo no sé yo la veo como que bueno ya pasó ya pasó ya es otra etapa si se puede decir de 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 la vida de uno o del espíritu de uno o de lo que le quieran como lo quieran llamar entonces a mí me gusta saber de que yo digo ustedes a lo mejor van a decir que estoy loco pero ustedes saben que yo por ejemplo yo espero la muerte yo sé que algún día me va a llegar y y estoy contento estoy contento porque Dios me ha dado una vida muy buena me ha dado una esposa muy linda muy muy emprendedora muy echada para adelante me ha dado unos bellos hijos que también uno los ve que ya se formaron que ya los hijos pueden sobrevivir sin sin uno entonces eso eso es un logro grandísimo para para mí en lo personal entonces yo digo bueno el día que el día que yo llegue a faltar y miren ella está de testigo y a lo mejor ustedes porque yo le he dicho anteriormente el día que yo me muera hagan una fiesta porque me fui yo no quiero eso de que no acuérdense de lo bueno que le hemos pasado acuérdense de 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 todas las cosas que que logramos y que Dios nos permitió el tiempo para poder compartirlo ¿cómo le parece? ¿quiere que haga una fiesta? que haga un asado que no sé cuánto a mí no me ponga bien esa uno con el luto y con el dolor tan grande y estar atendiendo gente y estar dando comida no, pero es que es que te tienes que enfocar que en algún otro tiempo tú vas a estar conmigo ah, eso sí yo sé él dice que se va a morir primero para morirse tiene que estar no vivo no hay edad pero sí les queremos agradecer de todas maneras a ustedes también por el apoyo aquí en el canal por las vistas por los likes por los comentarios los buenos los malos porque uno aprende de todo por regaños por cosas uno aprende yo creo que uno aquí en esta vida tiene que aprender de todo de todo de los grandes de los pequeños de todo el mundo hasta de los animalitos yo de ese Paco de ese Paco yo he aprendido cosas porque se echaba para adelante no importa lo que le pase él busca él hace él se hace a su ambiente entonces me encanta me encanta eso así que no se me pongan tristes en este fin de año ni comienzo de año adelante es un año más que Dios nos está regalando pero amigos Fercho ya tiene aquí muy adelantado sacó las mesas las sillas y eso pero le estaba yo diciendo que dejáramos las plantas aquí las que habíamos puesto acá los helechos para que no me los vayan a lastimar no y para que la gente esté más cómoda más cómoda entonces Fercho mira el Fercho es bien es bien inteligente carajo bien inteligente compró a ver enseñales papi compró unas como unas rueditas que se ponen así no más mira para poder lavar el patio bien y todo cuando él porque así puede lavar el patio más fácil y como y como hizo tanto frío hizo tanto viento eso fue mejor dicho este fin de semana pasado horrible entonces si había mucho tierrita y todo entonces ya está limpio yo había entrado los cojines y todo por lo mismo que sabíamos que iba a venir el frío pero bueno vamos a acomodar ahora antes las plantas no se murieron porque yo le decía a Fercho que las dejáramos adentro porque siempre bajó aquí bajó en Miami como a 38 también papi y entonces pero Fercho lo que hizo fue las amontonó allá contra la pared y les pusimos así como para protegerlas y ya no mira no pero no les pasó nada de la pared Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hemos alquilado nada, nada. Vamos a poner una más larga al lado de allá, pero esa sí la trae Gerson, porque es la única ya, esa sí, de doblar, pero es la más larga. Más larga. Sí, que es donde queremos poner la comida allá y aquí para picar, cositas para picar. Y allá es la zona de las bebidas y de los juegos y de todo. Allá, como quien dice, es el, ¿cómo se llama? El club de juego. Ay, muchachos, cambié aquí un poquito la decoración porque estamos haciendo dorado, blanco y negro. Entonces, voy a cambiar estas cerceritas. Yo creo que voy a ponerlas doradas. Y estaba buscando, yo tengo unos forros de cojín amarillos. Pero, ¿cómo les parece que no lo encuentro? Yo no sé si se los preste a mamita. No lo encuentro. Ya me voy a buscar por ahí arriba y mejor dicho. Listo, entonces, estas, yo las tenía ahí extras que las había comprado. Ay, tengo que traer una cuchillita. ¿Tienes una cuchillita ahí, papi? No. Ay, ya lo abrí. ¿Cómo les parece que encontré? Yo tengo que guardar eso junto, papi. Encontré un, ¿cómo se llama eso? Un proyector, otro proyector. Lo vamos a poner también. Y estas también las encontré para un poco de casualidad. Yo creo que al farol también lo voy a cambiar para que se vea bonito todo el mismo color. Y el farolito, yo no sé si dejarme unas rojas o... Ay. No, pero lo de los balones lo podemos hacer ahí adentro. Sí. Vean, muchachos. ¿Cómo quedó? Me le hicieron falta bolitas, pero es que... Ya estamos cansados. No sé, allá debo de tener más, pero así la voy a dejar. A lo mejor mañana busque más. Ah, mira, les voy a enseñar. Este es el Scotchgard que le pusimos aquí. Y en caso de que rieguen jugo o rieguen algo, esto previene como que es repelente a la suciedad. Y esa prueba de agua también tiene la protección de los rayos X. Ah, mira, hasta para la nieve. Entonces ya uno lo lava y le sale la mugre. No sé si se alcanza a ver. Ah, sí, mira un poquitico el reflector. A lo mejor en la noche sí se va a ver bien. Si no que Fercho ya tiene hambre, vamos a ir a comer. Y les quería mostrar aquí cómo quedó mi estación de fotografía, el photobooth. Mira. Yo se los voy a compartir también porque está súper fácil de hacer todas estas ideas económicas porque uno después bota todo eso para las fiestas. Hicimos así para juegos y eso. Y aquí también vamos a poner otro jueguito por si quieren comer ahí. Todo. Vea cómo quedó ahí en color amarillito. Ahorita se ve así como que antes se veía con rojo más alegre. Se ve un poquitico como que no está alegre, pero... Va a estar bonito por las luces. Está haciendo ya calor aquí en Miami. Mucho. Sí, mira. Estamos ya comiendo porque estos trabajadorcitos están cansados ya. Ya se está oscureciendo y apenas van a ser las seis. Estamos comiendo gallo pinto, carnita, ensalada, verduras y queso frito.